Hola, ¿qué tal? A todas y todos, ¿cómo están? Les mando un saludote, Fer Cerrato, desde Agenda de Todas Podcast. Escucha, aprende, empoderate. Nos encontramos aquí con mi hostess favorita, Vero Denise. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Fer, muchas gracias. Muy contenta de estar un episodio más aquí al lado tuyo, compartiendo ideas y también muy emocionada por el tema del día de hoy, que como todos los temas que esperamos que no se pierdan, está muy interesante y muy bueno. Así es. Ay, no, miren, yo les voy a ser bien honesta. Este tema es algo que para muchas nos ha costado durante muchísimos años reconocerlo, que nos ha pasado y que también, como todo en esta vida, no todo siempre va a ser color de rosa y el morado tampoco siempre va a ser del mismo tono. Hay matices dentro del morado, dentro del feminismo y en ese sentido quiero decirles que venimos a hablar de un tema que no es tan alegre, no es tan positivo. Sí es positivo cuando te das cuenta que es importante pues retomarlo, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es ¿romantizamos las relaciones entre mujeres? Yo creo que sí. Y para eso, antes, romantizar. Yo quiero decirlo porque aparte se acerca el 14 de febrero y siempre estamos hablando de que el amor romántico y demás, pero también romantizamos el tema con las amistades y también pues con la causa, ¿no? Entonces quisiera, hicimos un formatito de preguntas entre nosotras, Vero y yo, para hoy responder qué es lo que pensamos acerca de estos temas. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría preguntarte este, primero, ¿quién es Vero? ¿Quién es Vero? No, no Vero la activista, no Vero la politóloga, no Vero la hostess de este gran podcast. ¿Quién es Vero desde su individualidad, desde su ser humana, pero también quién es Vero desde este constructo que somos el producto de muchísimas mujeres valiosas que han pasado durante nuestra vida? Entonces, quiero preguntarte primero eso. Muchas gracias. Fer, lo dices muy bien y antes de responder tu pregunta, yo coincido en que a lo mejor no es un tema tan agradable o tan feliz o tan amoroso como vienen estas fechas, pero creo que es un tema que es muy importante verbalizar porque a veces pensamos que somos las únicas a las que nos pasan este tipo de situaciones, que somos las únicas que a veces romantizamos, relaciones con otras mujeres que se pueden tornar violentas, relaciones de amistad. Entonces, creo que es muy importante que nos demos cuenta que no es, no somos las únicas a las que les sucede esto y que también no todas estamos en el mismo momento de reflexión y de deconstrucción. Entonces, es importante tener sí paciencia con las demás, pero también es importante aprender a poner límites para que esto no termine violentándonos a nosotras, que es precisamente el feminismo nos ha enseñado que nadie tiene derecho a violentarnos como personas y nadie sí se centra en los hombres porque hemos vivido violencias históricas de su parte del sistema patriarcal, pero también esto incluye las relaciones con otras mujeres. Pero eso ya, vamos a hablar un poquito más ahorita. Volviendo a la pregunta, decía en algún texto Simón de Boboá que para poder cambiar la situación que vivimos las mujeres es importante que reconozcamos nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar en el mundo como el lugar de muchos de los grupos históricamente vulnerados, no vulnerables, vulnerados. Es un sitio que ha devenido de violencias y de opresión, pero también de una lucha histórica y también creo que ¿quién soy yo? Creo que soy una mujer muy valiente por mí misma, pero también por las mujeres que han sido en mi familia antes que yo, que han vivido sus procesos muy distintos al mío, pero que gracias a eso hoy estoy aquí. Las mujeres de mi familia que a lo mejor aspiraron a tener un espacio como este, como en el que estamos tú y yo en este momento. Y por ejemplo, el otro día estaba en una plática muy casual con mi abuelito y salió el tema, o sea, me estaba contando que una mujer de nuestra familia que yo no tuve el gusto de conocer de varias generaciones atrás decidió cambiarse el nombre y el apellido porque su papá la violentaba a ella y a su mamá. Entonces fue al registro civil y dijo yo ya no quiero que este sea mi papá. Y se cambió el nombre y el apellido. Y eso me parece un acto muy valiente para la actualidad, entonces no me imagino cómo era de diferente hace varios años. Creo que vamos conociendo cosas que hicieron nuestras ancestras, vamos conociendo cosas que hacen nuestras mamás, cosas que hacen nuestras hermanas, cosas que hacen las mujeres que nos rodean y nos damos cuenta de dónde viene toda la valentía que a veces no sabemos de dónde sale, que sí es por nosotras, pero también es por todas ellas. Claro. Ay, qué... Aquí sí es qué bonito, porque creo que hay que valorar muchísimo lo que tenemos cerca. A veces pensamos en que es que yo estoy bien sola, nadie me entiende y todo, pero en el sentido como de la causa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba como el tema de reconocer que era una mujer feminista, y yo decía, pues es que estoy sola en el mundo. O sea, como que nadie me entiende lo que tengo y todos me dicen de que yo veo machismo por todos lados y yo, pues es que sí hay. Pero haciendo como rascando en mi historia familiar, pues eso, ¿no? Te encuentras como con la tía que rompió con esquemas, mi mamá fue la primera en divorciarse dentro de la familia, este... Y un sinfín de cosas que vas diciendo, pues yo soy lo que soy también gracias a ellas, ¿no? Y pese a lo que pasamos, porque las personas no nos vemos fuertes por lo que nos pasa, sino a pesar de lo que nos pasa, conocemos la resiliencia y conocemos la fortaleza para salir de ese tipo de círculos. A mí este tema, quiero decirles que me genera como demasiado incertidumbre como se pueda tomar, porque dicen, pues sí, o sea, qué bonito que entre mujeres y todo y demás, pero también hay que ser bien honestas con nosotras mismas de que, claro, o sea, no nacimos feministas. Y punto número dos, tal vez ni siquiera nos vayamos de este mundo siendo feministas de las que somos ahorita, ¿no? En ese sentido, como decir que hay que reconocer dentro de la lucha, de todas las luchas que tenemos siempre, las personas que nos dedicamos a esto, al activismo. ¿Cómo reconocer cuando somos víctimas? Claro que Simón de Bubuá nos dice, güey, reconocete y sé desde dónde, o sea, desde dónde estás luchando, pero también qué violencias tú puedes estar ejerciendo, ¿no? Porque estás dentro de un sistema en el que te hace ser o no ser, o hacer cosas, ¿no? Y tres, cómo acompañas estos procesos, porque también algo, me acordé que decías, bueno, ¿cómo me doy cuenta quién es ver o no? Yo me di cuenta quién era Fer, quién era Fer, una mujer valiente, sin querer ser una mujer valiente, además del tema de pasar como por tipos de violencias, era que yo sentía que yo me estaba ejerciendo violencia a sí misma, ¿no? O sea, ¿cómo? Cuando no te reconoces, cuando empiezas como a dudar muchísimo de ti. Yo decía, pero es que mi mamá es súper segura, mis hermanos son súper seguros, o sea, porque yo tengo esta carga y porque me dejo pisotear y porque dejo que todo el mundo haga lo que quiera de mí. Y en terapia conocí que las mujeres también tenemos ese tema del que nos dejamos hasta el último, ya lo hemos platicado en bastantes episodios. Pero algo bien valioso que se me quedó grabado es que me decía, a ver Fer, vamos a también tener el tema de la congruencia. Y no una congruencia desde la moralidad, sino desde ti misma. Algo que tú puedas interiorizar. La causa no es de afuera hacia adentro, la causa es de adentro hacia afuera. Y tienes que ver que si tú quieres estar luchando y peleando y defendiendo a otras mujeres, tienes que defenderte a ti. Y entonces para mí fue como de, ¿pero cómo? No le puedo decir que no a nadie, no puedo verme como la mala porque eso me va a pesar. A veces hago como el pequeñas cositas que sin darte cuenta dejas pasar límites. Yo me quedo más tiempo, no te preocupes, no sé, en un tema laboral. Este, no, 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 yo lo hago. O no, algo que te haya molestado, pero lo dejas pasar. Entonces, quiero encaminar esto al tema de hoy, que es las relaciones precisamente entre personas. Somos personas sociales, pero las mujeres, ¿cómo nos relacionamos con otras mujeres? ¿No? Y yo he romantizado tanto muchas relaciones de amistad, muchas relaciones laborales y muchas relaciones, primero conmigo misma, de pensar que todo lo puedo siempre y de pensar que no pasa nada el que alguien te grite o el que alguien no esté, o alguien se esté sobrepasando con estos límites. Y también saber que no siempre voy a tener la razón y eso también está bien dentro de una, dentro de una amistad. Pero que te, pero que hay formas. Aquí sí puedo decir, es que esas sí son formas o no son formas. La forma en la que la gente te trate es la forma en la que refleja qué tanto a ti puede que te esté faltando poner ese tipo de límites. Porque yo digo, ¿por qué la vida me trae personas que son para mí demasiado conflictivas? Bueno, pues a lo mejor porque tienes que trabajar en esa parte. Por eso me gusta mucho que invitemos a psicólogas para que nos digan este tipo de psicólogas que se dedican precisamente a estos temas. Y pues nada, me gusta mucho conocernos también entre nosotras. Eso está muy cool. Y hablando de esto Fer, hablando de todo este proceso de deconstrucción que no se termina nunca, que inicia a lo mejor en un momento, inicia y se va dando poquito a poco, pero yo creo que de verdad el proceso de deconstrucción no tiene como un fin. Estamos en una deconstrucción constante todos los días. Me gustaría que nos contaras cómo definirías este proceso de deconstrucción, cómo ha sido para ti. Hablando de las relaciones que has tenido con otras mujeres, ya nos dijiste que consideras que es como de adentro hacia afuera y que nos platiques un poquito tu historia. ¿Qué ha pasado en todo este proceso? A ver, vamos por partes. Yo soy una mujer feminista, moreliana, michuacana, que inició dentro del activismo social desde hace siete años. No me había dado cuenta que ya pasaron siete años. Yo pensaba como cuando decían, ah, yo tengo tantos años, como que yo decía, pues ya tiene un buen. Pero se te pasan rápidos. Se te pasan rápidos porque la agenda es basta. Un día puedes estar manifestándote porque mataron a un pobre perro a balazos y otro día te puedes estar manifestando porque, pues, asesinan a diez mujeres al día en este país. Y por otro lado, también te puedes estar manifestando porque todavía no tenemos derechos sexuales y reproductivos garantizados. Entonces, tela de onda a cortar siempre hay. Se te va el tiempo rápido. Entonces, en ese tiempo rápido no te das cuenta que el feminismo o la lucha o esta deconstrucción precisamente no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro activismo no se tiene que basar solo en manifestarte públicamente. Tu feminismo no puede basarse nada más en poner un post. Tu feminismo no se puede basar simplemente en decir que eres feminista. El feminismo de verdad te tiene que interiorizar y tienes que saber que muchas cosas te pueden estar sucediendo, pero no todas las realidades vives, ¿no? Mi mamá es una mujer que estudió, ella es maestra de educación especial y me ha enseñado muchísimo sobre el tema de discapacidad, pero el hecho de que yo sepa el tema de discapacidad no me hace una persona, creo yo, apta para hablar de discapacidad cuando creo que hay que darle el lugar a las personas que lo viven, que lo interiorizan y que además hacen algo por ello, ¿no? Aquí quiero llegar a esto. No es un femistómetro el que tenemos que poner hacia afuera, es un femistómetro que podemos ponernos hacia nosotras, en el que tenemos que evaluarnos constantemente, evaluarnos no, yo creo que analizarnos constantemente, hacer una autorreflexión y Fer ha sido eso, por lo menos ya digo, ya me curé estos últimos dos, tres años. Fer ha tenido un proceso de construcción interiorizado y de manera muy significativa para mí, porque muchas cosas de las que yo veía que podían ser exitosas para mi vida, las he dejado ir, porque este proceso de construcción feminista, te das cuenta de que sí, claro que mereces trabajar, pero mereces buen salario, claro que mereces el reconocimiento, pero qué tipo de reconocimiento quieres, ¿no? A costa de que, a costa pues de tu salud mental, a costa de qué es el reconocimiento que tú quieres, ¿no? Y qué tipo de reconocimiento de las personas, ¿no? Y no está poco el parámetro de la moralidad de hay buenas personas o malas personas, cada quien tiene como su agenda, ¿no? Sus sueños, sus proyectos. Para mí siempre ha sido mi proceso de construcción de manera personal, pero también colectivo. Creo que he abonado mucho y eso me llena de mucho orgullo el saber que cualquier mujer que ha atravesado a mi vida y que yo la he podido apoyar con alguna situación de canalización, de oye, ¿sabes qué? Si te está pasando esto, primero escuchar y luego, pues luego responder, luego ver de qué te puedo ayudar. Quedarme hasta ahí. Yo no puedo hacer más por alguien de lo que no puedo hacer por mí misma y eso es algo bien importante. Creo que mi proceso de construcción en estos últimos siete años ha sido un mar de emociones. Sí, es una montaña. Primero es como... Barbie Land. Sí, justo. Estás muy enojada con todo el mundo porque pues ves las violencias por todos lados. Luego te llega una decepción de alguna compañera y algo que también aprendí en terapia. O varias. O varias. Algo que también aprendí en terapia es que es tan válido que todas quieran un proyecto dentro de las causas como ellas quieren. El problema aquí es que las personas no sean honestas. Justamente. Entonces, si tú tienes un proyecto en colectivo, siempre decir, bueno, ¿pero tú qué quieres? ¿Qué es lo que esperas para esto? No, pues yo quiero esto y yo te quiero el otro. Pero las acciones hablan más que las palabras. Entonces, es bien importante como cuál va a ser mi proceso de autocuidado. ¿Sabes qué? Poner un límite. Creo que no está siendo congruente. Ahí sí. Y no es que saquemos un feministómetro, pero aquí sí no está siendo congruente lo que habíamos acordado. Entonces, me retiro. Y la ventaja que tenemos entre las mujeres es que pues a lo mejor y no vamos a ser igual de agresivas. Que como a lo mejor tuviéramos un ciclo de violencia, ¿no? Como en alguna relación de noviazgo. Porque yo tardo en irme, pero una vez que me voy, no vuelvo jamás. No vuelvo jamás a un lugar en el que me hicieron sentir que mi trabajo no valía. Y no voy a regresar a un lugar en el que me hicieron pensar que algo estaba mal en mí. Sí puedo reconocer errores, pero que algo estaba mal en mí por querer defender a las mujeres. Eso sí yo jamás lo voy a... o quererme defender a mí. Eso sí jamás lo voy a permitir. Creo que es un buen consejo que les puedo dar. Es que siempre otras mujeres que estén... Creo que se hacía muy viral este post que decían, me quiero rodear de mujeres. Algo así. De que rodéate de mujeres que dirían tu nombre en un lugar lleno de oportunidades. Y sí, la neta es que sí está bonito. No que a lo mejor ella no... que ella ya piense primero en ti, pues güey, primero piensa en ti, ¿no? O sea, aguántate. Pero siempre ha sido en colectivo. Sí. Siempre. Y me consta todo lo que dices porque les quiero compartir a todos los que nos están... todas, todos los que nos están escuchando. Yo conozco a Fer desde hace como 10 años, un poquito más. Sí, ya bastante. Y Fer fue feminista o entró en este movimiento mucho antes que yo, pero sí quiero decir que Fer... y creo que nunca era una de las principales inspiraciones para entrar en esta lucha porque no teníamos tanta relación. Pero yo siempre veía que subía fotos a redes sociales y que estaba como muy metida en el activismo. En ese momento me acuerdo que estaba con lo de la ley Olimpia y todas estas cosas. Y yo decía, ay, oye, pues ¿qué es eso? ¿Por qué trae esa playa tan... tan chida? Y fue que me empezó a dar curiosidad y bueno, ya luego empecé a conocer un poco más de esto. Pero me consta que Fer tiene muchísimos años en esto, trabajando en colectivo sobre todo. Y el otro día estábamos hablando y yo le estaba platicando que yo apenas estoy saliendo... yo apenas estoy saliendo como de ese punto del proceso de deconstrucción o del proceso del feminismo en el que romantizo o romantizaba a todas las mujeres, a todas. No importaba si eran feministas o no. Y le estaba diciendo a Fer, es que yo conozco a una mujer y platico 10 minutos con ella y yo ya siento que la quiero y que es mi mejor amiga y entonces le entrego todo mi corazón y toda mi confianza porque justamente como que en mi mente todas somos feministas y nadie me va a hacer baño. Y Fer me hizo entender que no todas las mujeres tienen introyectada la causa y que no todas las mujeres tienen una perspectiva feminista en lo que hacen. Y no es juzgar a las que no la tienen, simplemente pues darnos cuenta de que si hay mujeres que pueden ejercer violencia sobre nosotras y hay mujeres a las que les podemos entregar nuestra confianza bien rápido porque pensamos que no nos van a hacer daño al final. Sí, y creo que es muy importante tener esta perspectiva de que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. Y también el hecho de que no hay que idolatrar a nadie porque todas somos mujeres, todas somos personas, todas las personas nos equivocamos y creo que esto es algo que sucede mucho en los movimientos políticos, en los movimientos sociales y que ha ocurrido históricamente en todos los movimientos que han logrado cambiar el mundo o una parte del mundo. En los movimientos sociales siempre se forman élites. Siempre van tres, cuatro, cinco personas al frente, siempre son la cara de. Pero tenemos que tener bien claro que estas personas que son la cara de no representan precisamente lo que es el feminismo y que a mí me pasaba mucho. Por ejemplo, hace un año en la marcha del 8 de marzo, yo tengo varias amigas que están como muy decepcionadas, no del movimiento, sino de muchas de las representantes, digamoslo así, del movimiento. Entonces ya no querían ir a marchar, ya no querían nada de la vida porque las personas decepcionan y las personas decepcionamos. Sí, porque te sentías hasta como reclutada, como si fuera un meeting político en lugar, personal en lugar de algo colectivo. Y entonces lo que yo les decía y lo que sigo diciendo es que en este caso el feminismo, nuestro feminismo, mi feminismo no depende de si una, dos o tres mujeres me fallan. Mi feminismo depende de mis ideales, de mis convicciones y de la búsqueda de la justicia social que, valga la redundancia, busca o lucha el feminismo. Las mujeres vamos a fallar, yo voy a fallar, puedo fallarle a todo el mundo, pero a mí no me gustaría que porque yo falle, otra mujer dejara de ser feminista. O porque otra mujer falle, yo deje de ser feminista. Creo que tenemos que tener bien claro eso y creo que es como el punto que me gustaría rescatar de esto, que el feminismo es una, es muchas cosas, entre todas estas cosas, es una ideología y la ideología, las convicciones y los ideales no dependen de las personas, dependen de una lucha y de una causa. Y esto, alguna vez un maestro me dijo y se me quedó muchísimo muy grabado, que yo no luchara por personas en el ámbito político. Por ejemplo, tú no luchas por un candidato, tú no luchas por un partido político, tú encuentra tu causa y lucha por ella. Y la Matrix, es que justo así se llamó un encuentro a tu causa y lucha por ella, así se llamó un proyecto que teníamos dentro de nuestro proyecto, que era Proyecto Artemisa, era esta organización política estudiantil que teníamos en la Facultad de Derecho. Y ahorita es importante mencionarla porque cada, ahorita que nos hicimos la pregunta de que quién era Vero, quién es Fer desde lo propio, pero también desde lo colectivo, ahí me di cuenta cómo era el feminismo y ahí me di cuenta lo doloroso que es el feminismo, o sea, como el transitar siendo feminista, ¿no? El feminismo no es doloroso en sí mismo, sino es doloroso pues ver como el sistema, ¿no? El tener estas gafas. Y no son violetas nada más, son rojas, verdes y de cualquier color y te das cuenta que tú también pues las has regado, ¿no? Y así se llamaba, Encuentra tu causa y lucha por ella, era así una feria para que, o sea, invitamos a un buen de asociaciones civiles y organizaciones y era de que, órale, pues si tú no te gusta el feminismo, a ver, échale, a ver qué te gusta, si te gusta luchar por los animales, si te gusta luchar por la cosa, algo de ecología, el medio ambiente, algo importante, pues, o sea, nosotros algo bien. Pero sí, es como bien esto que dices de lo de las, eh, tener como representantes dentro del feminismo o como idealizar a las personas, son personas, son personas, ¿no? Y que sean personas no deja de ser, eh, pues doloroso que te fallen o doloroso que, pues que terminen buscando, por ejemplo, eh, no luchar en colectivo, sino luchar en lo individual, lo cual, como dijiste ahorita, es respetable siempre y cuando sean honestas con lo que quieren, con lo que buscan, porque ahorita que, este, que vienen temporadas electorales, pues pasa mucho, ¿no? Ya sabemos que todos los partidos políticos son feministas, pero de derecha a izquierda lo que sea, ultraderecha. Y te quedas de, ¿eh? ¿Cómo pues? O sea, como de, si has visto los estatutos de tu partido, o sea, es como, babe, este, sí, justo, justo. Entonces, eh, así mismo, como pasa en los partidos políticos, también pasa con muchas mujeres que sí utilizan el movimiento, pues, para escalar, para escalar políticamente, para escalar individualmente. Y el feminismo, sí, es una, eh, es una manera de, de conciencia individual, es una forma de concientizarte y de construirte individualmente, pero tiene que pasar a lo colectivo. Y esto va a pasar y lo que quiero dar a entender con todo esto es que no dejemos nuestras luchas y nuestras causas de lado porque las personas o las mujeres en este caso nos decepcionen porque nosotros no tenemos el control sobre lo que hagan o lo que busquen las demás personas. Nuestras causas creo que tienen que tener más fuerza que todo esto, pero también creo que sería como un, un exhorto a que si buscamos causas o si buscamos proyectos individuales seamos honestas y no, eh, utilicemos a las personas y no utilicemos sobre todo a las mujeres que ahí sí voy a decir es lo menos feminista que existe, el utilizar a otras mujeres colectivamente para escalar tú individualmente. Sí, totalmente. Creo que una, una de las cosas que, que más nos podría traer paz para saber identificar cuando, eh, estamos romantizando las relaciones entre mujeres y no solamente las relaciones como entre mujeres feministas porque, por decir, yo romantizaba mucho como las relaciones que tenía con mi, con mis abuelas, ¿no? O sea, como decirte, pues, que son mis abuelitas. Este, claro que si yo no estoy de acuerdo en, en, en no lavar los platos porque pues eso no me corresponden, eh, en ese sentido de que, pues, los hombres no, no sé por qué tienen una discapacidad al momento de querer hacer labores del hogar. A lo mejor y no pelearme con ella, pero sí seguir siendo muy congruente en, en decir el por qué no lo estás haciendo, pues. Y una herramienta que me funciona mucho es que sí puedes encontrar en ellas, en esas personas, en mujeres, este, similitudes, ¿no? En lugar de las diferencias, ver qué similitudes tienes con esas, con esas mujeres, ¿no? Yo, la mayoría de mis amigas más recientes no terminan de entender el tema de la interseccionalidad y no terminan como, como de ver la manera en la que, güey, pero ¿por qué me, por qué dicen que, que, que hay las mujeres blancas y esto? Si yo soy blanca, ¿os me vas a dejar de hablar? Y es como, la blanquitud no va de ahí. La blanquitud va, este, desde. Privilegios. Algo de privilegios estructurales y, y, y que claro que tú no tuviste la culpa de nacer blanca, claramente que no. Pero sí tienes la responsabilidad de entender el por qué se hacen ese tipo de comentarios. Pero, vuelta a lo mismo, si esa persona no está dispuesta en este momento a pasar por ese proceso, yo lo tengo que respetar. Ese es un autocuidado que yo me puedo dar a mí misma. Y yo voy a saber si quiero seguir teniendo relación con esa persona o no. Entonces, ese sería como un gran consejo que yo podría darles. El responsabilizarnos desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Si alguien me pregunta, por supuesto, que lo vamos a hacer. Pero llega hasta un momento que decimos, no tenemos por qué educar a nadie. Pero, al final de cuentas, sí podemos educarlo. Este es un espacio educativo, este es un espacio informativo en el que vas a poder reflexionar si a ti te queda bien el feminismo que hoy a lo mejor estás teniendo. Puede que ya digas, ya quiero hacer otras cosas, ya quiero ponerme más activa, o por el contrario, está bien querer descansar del activismo. Yo este año no voy a participar en un tema de seguridad en la marcha del 8 de marzo por un tema precisamente de que creo que ni siquiera tengo ahorita la fortaleza para marchar. En un sentido de que todos los días creo que las mujeres ya pasamos por alguna luchita, ya estamos como haciendo como algo, resistiendo, pero sobre todo ya acompañando y apoyando. Y no es una estrella que te tengas que poner, no porque vayas más a marchas ya eres más feminista que otra. Lo que sí es que si no abonas, como en esa parte, eso sí podría ser un tema de debate contigo. Que si no abonas al tema de las causas, no deberías de juzgar a otras mujeres la forma en la que ellas están luchando. ¿Me explico? O sea, como... No, es que ¿por qué hicieron eso? Hubieran dicho lo otro. Hazlo tú. Quien propone lo hace. Quien propone lo hace. Y yo me quiero ir con eso, de que cada vez que entre mujeres quieran apoyarse para lanzar un proyecto, para crear redes de apoyo, seamos muy honestas entre nosotras, preguntémonos qué queremos, hacia dónde vamos y qué sí podemos aportar. Yo creo que eso, eso estaría bueno decir siempre. Y hablando de todo esto, ya casi para terminar porque se nos fue el tiempo bien rápido, pero creo que el feminismo también nos ha ayudado mucho a identificar otro tipo de violencias y opresiones, además de las violencias de género. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de violencias te ha ayudado a identificar el feminismo? Además, sí. El feminismo me ha logrado introyectar el tema de... No podemos hablar de un feminismo total, sino hablamos de la interseccionalidad. No podemos decir que todas las mujeres vivimos las mismas violencias. Cuando yo empecé a dar acompañamientos de denuncia, me daba cuenta que muchas personas que están dentro de la función pública, específicamente en las fiscalías, era como de que, no señora, tráiganme estos papeles y ya. Y es como de, les estás pidiendo unos papeles que cuestan 120 cada copia en un tema de actas, no tienen para regresarse, pues, en un transporte público, mucho menos van a tener para que tengas como eso, ¿no? Y entonces había mucho... Juzgaban mucho a las mujeres de que, pues, es que no... Desistió con su denuncia. No es que quisiera hacerlo. Es que no tenía las condiciones dignas para hacerlo. Entonces, el tema de la clase, eso es algo que yo digo, híjole. Si yo, las veces que he denunciado o que he acompañado, me ha costado trabajo hacerlo por muchas cosas. No me imagino para alguien que no tiene los elementos... Como los recursos como muy necesarios para realizar esa acción. Entonces, el feminismo me ha dado la oportunidad de entender los privilegios que tengo en el tema de clase. Creo que ese es el que más se me ha quedado grabado. O cuando haces, pues, las exploraciones, los scoutings, cuando vas a ver las necesidades que hay en distintos sectores de la población. Y es un feminismo diferente. Y te pegan la causa. Te pegan la causa porque dices, por lo mismo que yo lucho, no es lo que están luchando ellas. ¿Y tú? Sí, era parecido a lo que decías ahorita. A veces no entendemos por qué se habla de feminismo. Y el privilegio blanco también. Ese ha sido para mí como un tema desde chiquita. Como el siempre estar... Yo no me comparaba, me comparaban, pero pues se te volvió una inseguridad de yo tengo que hacer más porque así como existe el privilegio por ser bonita, está el privilegio por ser blanca. Y también era un tema como siempre estar tratando de mostrar que era igual de valiosa. Y existe en todos los ámbitos. Y como decías ahorita también... Por eso se habla de feminismos. No existe un solo feminismo. Y por eso se habla de interseccionalidad dentro del feminismo. Y recuerdo el capítulo que... Uno de los capítulos que grabamos, invitamos a Ileisi. Ella es una mujer cubana. Y nos quedó bastante claro que no es lo mismo por lo que luchan las mujeres en Cuba que por lo que luchamos las mujeres aquí. Que no han sido las mismas violencias y opresiones las que han vivido las mujeres negras que las mujeres blancas. Y creo que comenzar a identificar y reconocer estas diferencias y esto que dices de la clase, de que desistió de su denuncia, pues a lo mejor ni siquiera le dieron permiso en el trabajo para ir a las citas que te genera la fiscalía. Hay muchísimas situaciones que viven las mujeres y muchísimas situaciones que vivimos incluso en círculos pequeños. Todas las mujeres somos diferentes, todas las mujeres vivimos cosas distintas. En un México tan desigual incluso vivimos cosas bien distintas. Ahora imagínense en el feminismo a nivel mundial porque el feminismo es un movimiento mundial y no ha sido igual en la historia en España, en Cuba, en todos los países del mundo. Y por eso es importante comenzar a identificar no solamente estas opresiones sino también la clase, también la raza. Y sobre todo algo que a mí me ha ayudado mucho a cuestionar el feminismo también es el capitalismo. Que es pues este sistema que enaltece la propiedad privada y que además siempre está explotando a las mujeres. También está explotando a los hombres, está explotando los recursos naturales, los animales y todos estos tipos de explotaciones con quienes también se relaciona el cuestionar el feminismo con el capitalismo. Creo que también es importante conectar esto y saber identificar todas las violencias por las que estamos rodeados y rodeadas. Entonces creo que es un gran ejercicio el feminismo para identificar todo esto, para cuestionarlo y sobre todo para luchar por ello. Así es. Pues yo me voy como siempre muy receptiva de nuevas ideas, de nuevas reflexiones para también saber que no soy la única que lo piensa. Que no soy la única que lo piensa, que no estoy loca, que no soy la única que ha pasado por alguna decepción, que no soy la única que podemos compartir esta parte de hoy aprendí de esto y las mujeres, era lo que le decía hace rato a nuestro gran productor David, que Barbie, yo no lo entenderías, no lo entenderías porque hay muchísimas cosas que las mujeres sentimos, las mujeres sentimos. Eso es todo. Y el feminismo está para eso, como la vida en sí misma. Venimos a este mundo para sentir todo. Y a veces cosas feas, pero siempre son para aprender. Y pues nada, les me quiero despedir diciendo que me encantó este capítulo y que escuchen Agenda de Todas. Escuchen, aprendan y empoderan. Y gracias a David, como siempre, en cabina, por ser nuestro aliado más cool del sistema. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y no se pierdan el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos.